Música Ante los enfrentamientos de los grupos delincuenciales en los sectores de la Torre y las independencias 2 de la Comuna 13 de Medellín la reacción de la policía fue casi inmediata, permitiendo la captura de cuatro personas a quienes según las autoridades se les encontró dos revólveres, una carabina y explosivo lo lamentable de estos hechos y según reportan las autoridades fue que cuatro personas, entre ellas una mujer fueron alcanzadas por las balas que venían de un lado a otro en esta comuna de la ciudad y logramos neutralizar a través de la estrategia que tenemos ya implementada en la Comuna 13 y empezamos a actuar con la personería, con la Secretaría de Gobierno y neutralizamos la actividad Los ánimos entre los grupos armados ilegales se calmaron cuando el mismo subcomandante de la Policía Metropolitana, Coronel Alejandro Bustamante le manifestó a los involucrados en los enfrentamientos que nada se ganan con agredirse los unos con los otros dejando víctimas civiles por el momento las autoridades mantendrán su presencia en las independencias 2 y en el sector La Torre de la Comuna 13 para evitar nuevos enfrentamientos Pues hombre, que realmente nosotros tenemos que cambiar esos métodos primitivos de utilizar la violencia para resolver los problemas Segundo, que no pueden ser idiotas útiles de los diferentes grupos criminales o redes criminales que quieren desestabilizar a la ciudad de Medellín y su área metropolitana Según la misma policía, lo preocupante en esta guerra que se vive en la Comuna 13 de Medellín es que además de utilizarse armas de largo alcance, se están atacando a palo, machete y cuchillo Sin embargo, las autoridades aseguran que la situación ya ha quedado controlada